Hola amigos de YouTube, ¿qué tal están? Espero estén pasando un excelente día, sean bienvenidos a un nuevo video más de su canal, Josbri RCT. El día de hoy amigos, ha llegado el momento de poner frente a frente a dos motocicletas, que yo creo en algún momento todos pensamos que se tenían que enfrentar. De este lado, representando a la marca Vento, la poderosísima Hyper 280, que considero que es la mejor motocicleta que tiene la marca. Y del otro lado, una recién llegada al mercado mexicano y representando a Bayash, desde la India, la Pulsar N250. ¿Cuál será la mejor motocicleta? ¿Cuál nos dejará las mejores sensaciones? Es lo que averiguaremos en este videazo. ¡Suscríbete al canal! Y bueno amigos, aquí tenemos al N250, que como saben es una motocicleta de 250 cm³. Única desventaja ante la Hyper 280 son las 5 velocidades, ya que esta tiene 6, pero esta tiene ventaja porque es de inyección electrónica. Y saben que eso nos puede dar un poquito más de potencia. En cuanto a velocidad final, yo me decantaría por esta. Siento que esta nos va a ganar en salida, pero en velocidad final la Pulsar N siempre ha destacado por ser una motocicleta con mucha, mucha velocidad final. Yo creo que ahí es donde le vamos a sacar su mejor jugo, por eso optamos por correr aquí. Pero bueno, aquí estamos con los dueños y el piloto de la Hyper. A ver, hermanito, ya probaste la Hyper, ¿qué tal la sentiste de comparación de la N250? No es por ser hate, pero sí me quedó muchas cosas a deber. O sea, yo pensé que de ser Sontes le iba a beneficiar, ¿no? Pero pues es como él me dijo, o sea, es cuadro de Sontes, pero el motor pues es totalmente de vento, ¿no? Entonces sí, como que no sé, como que no me gustó esa combinación de Sontes y vento. Hubiera estado chido que puro Sontes, porque pues Sontes sí tiene fama de sacar buenas motos, pero pues sí, como que me quedó muchas cosas a deber. ¿Y en cuanto a potencia, cuál dirías que sería la más rápida? Pues al principio pensé que esta iba, como es más grande, es 280, o sea, 30 centímetros cúbicos más grande. Pues pensé que iba a correr más esta, pero pues la verdad, el torque que te da esta, a comparación de la Pulsar de la N250, pues es otro pedo. Porque la Pulsar N250 te lo da desde que va sacando velocidad. Y esta te la empieza a dar como hasta las 7, 8 mil revoluciones. ¿Crees que a pesar de que sea la Hyper más grande, no le puede ganar a la Pulsar N250? Ah, siento que le gana la Pulsar, la verdad, siento que le gana. Porque sí, ahorita que la veníamos corriendo, cuando iba a cambiar de tercera puerta, pues como que se ahogaba. A lo mejor es el carburador que pues ya le hace falta, ¿no? Pero pues siento que no corre lo suficiente. Y tú, hermano, vas a correr la Hyper 280, ¿qué tal sentiste la Pulsar? Se siente buena, tiene buena potencia hasta eso. Para ser un motor ya viejo, como habían dicho, de la Pulsar, pues tiene muy buena potencia. Y pues esperamos lo mejor. Tengo fe, dice. Pues bueno, amigos, ya escucharon. Sale como amplia favorita la 250, a pesar de ser un poquito más pequeña. Sabemos que los motores de Bayash nos acostumbran por tener muy buena potencia, a pesar de ser de bajas cilindradas. Pero vamos a ver, yo a la Hyper le tengo fe, ya la estuve probando estos días. Pero pues si pierde, pues ya ni modo, ¿no? Ahora sí vamos a correr las motocicletas. Y al final diremos cuál nos dejó las mejores sensaciones y cuál es la que nos entrega más por nuestro dinero. ¡Gracias! La Paz ¡Suscríbete al canal! 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 Y bueno amigos como ya pudieron ver la ganadora la Pulsar N250 De hecho habíamos corrido en dos ocasiones más Pero no sé qué onda con los videos ya no los pude abrir Pero la Pulsar había ganado también en esos dos piques En conclusiones me gusta mucho el diseño de la Hyper A mí personalmente me gusta un poquito más que el de la Pulsar N250 Saben que ese punto es muy subjetivo En cuanto a prestaciones definitivamente no creo que haya una moto que le compita por $60,000 pesos a las prestaciones que nos da la Pulsar Inyección electrónica, una estética muy bonita, frenos ABS Detalles de ambas motocicletas, el punto débil de la Hyper, el consumo de combustible que sí es exagerado a mi parecer Ni de broma nos está dando esos 35 km por litro que promete Y en cuanto a la Pulsar, el tablero que se sigue como reseteando No sé muy bien lo que sea, lo voy a investigar a fondo De ahí en fuera me parecen propuestas bastante interesantes Aunque en relación a un costo-beneficio Obviamente la Pulsar es la favorita Pero bueno amigos, ustedes díganme con qué moto se quedarían y por qué Yo soy Josbri y nos estaremos viendo en un próximo video Cuídense